DJ, DJ, Víctor Traigan tequila y una escala Que esta parranda la pongo yo Quiero entre vicios y entre canciones Borrar de mi alma aquel amor Yo siempre he dicho que era un cobarde El que lloraba con un amor Y si hoy me miran cantar llorando Es que el destino me castigó Cantar llorando no es ser cobarde Todo el que sufre puede llorar Y aquel que diga que no ha sufrido Es que no sabe lo que es amar Y yo siempre he dicho que era un cobarde El que lloraba con un amor Y si hoy me miran cantar llorando Es que el destino me castigó Cantar llorando no es ser cobarde Todo el que sufre puede llorar Y aquel que diga que no ha sufrido Es que no sabe lo que es amar DJ Víctor DJ Víctor DJ Víctor Te dejas con una profunda herida Píntase un mundo irreal de alegría Y yo tonto Pensé que siempre me amaría Y yo fui el último en saber Que tú tenías otro querer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres o tengas de rengila Y duele Ay por Dios como me duele Venga, esa es la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Me esperó Sírvale a todos Sírvale a todos por favor Pues quiero Que brinden él mi honor Y yo quiero el último en saber Que tú tenías otro querer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios como me duele Ver caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Cuando lo amargo de algún sueño Me despertaba llorando Me reía de mí Porque aquello nada más Porque aquello nada más Era una simple pesadilla Sin embargo Sin embargo que ironía Hoy me despierto en este llanto Y ahora quisiera haber convertido en realidad Este sueño que lastima Quiero tenerte Quiero tenerte junto a mí Y poder acariciar tu lindo rostro Estrellarte aquí en mis brazos Decirte que te amo Y que muero Lentamente sin ti Desde que te perdí Me aferro a vivir En el pasado Recordando tus caricias Adorando tu sonrisa Sinceramente Sin ti no puedo seguir Hoy Otra vez me desperté Con las ganas de tener Tu cuerpo junto a mí Llevo tantos días ya Que no he podido aceptar Que ya no estés aquí No, ya no puedo soportar Esta inmensa soledad Sin ti no soy feliz Cuanto me duele Sin ti a mi lado Estoy agonizando Cada vez que piensas en ti Se abre más La herida que traigo Y a no ser que de no hacer Para evitar Lo que estoy pasando Esto tiene que acabar Porque estoy enloqueciendo Tú tienes que regresar Pues sin ti me estoy muriendo Las noches se hacen largas Aquí en esta soledad Desde el día en que te perdí Y me muero poco a poco De tristeza y de dolor Pensando en ti Con toda la amargura Que hoy invade mi sentir Sé que nunca volverás Porque así como te fuiste Y me dejaste Me quedé Me olvidarás Quisiera que el cariño Que te di Nunca hubiese nacido Para ti Y no llorar la pena De tu adiós Hoy que ya te perdí No sé ni cuánto tiempo Sufriré Por la forma tan ciega Que te amé Pero no puede más Mi corazón Quiero volverte a ver Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué te hice mal Yo te he equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Olvídate cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Acepta cómo fue Olvídate cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Ya no quieres volver a mi lado Poco a poco Poco a poco Te fuiste alejando Encontraste algo nuevo En tu vida Y al solo y triste Me has dejado Lo bonito que un día Fue sincero Con el tiempo Se fue desolando Y dejaste en mi vida Un vacío Que no sé Cómo voy a llenarlo Vagabundo en las calles Sin rumbo He llorado este amor Y sin medida Y en el vicio Para tu falso amor ¿Qué más da Si perdiera la vida? Mira lo que han dejado tus besos Besos falsos que nunca supieron Que mi amor era algo verdadero Pero tú lo mandaste al infierno Lo bonito que un día Fue sincero Con el tiempo Se fue desolando Y dejaste en mi vida Un vacío Que no sé Cómo voy a llenarlo Vagabundo en las calles Sin rumbo He llorado este amor Y sin medida En el vicio En el vicio Para tu falso amor ¿Qué más da Si perdiera la vida? Creo Que tú estás jugando Con mis sentimientos No Necesito ser un genio Pa' entenderlo Veo Veo En tus ojos La mentira Cuando dices Te quiero Por más que quisiera creerlo Sé que mientes Yo sé Que un incluso Se interpone Entre lo nuestro Y no Voy a permitir Que siga Este juego Decide Y ya deja De no más Estar jugando El tiempo Corre pijo Y ya se te está Terminando Se muere El amor Que yo te tengo Poco a poco Ten prisa Decide ¿Qué quieres? Justo en este momento En mi mente está De tu amor Y de tu hechizo No necesito más Dime cómo Cuándo y dónde Yo te podría encontrar Pero dímelo ya El recuerdo De esas noches Que te hice de mí ¿Cómo podré olvidarlas? Si aún te llevo en mí El olor de tu piel Lo tengo empeinado en mí Ahora estoy sin ti Vuelve a mí Vuelve otra vez a mí Te necesito hoy Para sobrevivir Para sobrevivir Y cuando estés aquí Ya no te dejaré Para ti Para ti Música Te marchas cuando yo más te quería Me dejas con una profunda herida Pintas en un mundo ideal de alegría Música Y yo y Víctor Que solo he sido tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les pierde, te juzgan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Pedí mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Pedí mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Te andamos esperando carnalito Y yo y Víctor Ahora cuando tú te vayas Te marás dentro de tu alma Mis caricias Mis caricias, mis abrazos Aquel beso que te di Supliqué por tu cariño Reclamé que me quisieras Y entendí que fue un fracaso Dejarte a mi amor Dejarte a que me dieras Dejarte a mi amor Ya me quiero discutir Fantástico Ya no me verás sufrir Miren mi celular Que ya tenía de ti, diez llamadas perdidas Un mensaje de voz, que ahora voy a escuchar A ver por qué me buscas Hoy me pides perdón, que al fin cuéntate das Lo que tenías conmigo Que vuelva yo contigo, porque ya no soportas La tristeza y soledad Si vieras cuanto quiero, caer ante tus ruegos Y a tus brazos volver Pero eso yo no puedo, no voy a permitirlo Me voy a hacer valer, para eso es tu amor Lo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo Que tu veneno cruel, lo volveré Tu mensaje está borrado, de ti nada está archivado Aquí en mi corazón Me dices que te largas, no te importa que llore No le hace que me sangre, tu mente ya está hecha Ya no sé mil defectos, para la voz ante otro Que no tenga defectos Y yo sé Seguramente no tengo dolor En donde queda lo que siento yo No más piensas en ti, y al diablo lo de mí Y yo sé Que piensas que no tengo corazón En hacer de mi alma ya sin ti Piensa poquito en mí No me dejes morir Me muero por hablar Para escucharle una vez más Con solo oír su voz Se pone alegre mi alma Me pongo a practicar Como la voy a enamorar Pero en cuando contesta pierdo Las palabras de amor que le iba a platicar No sé cómo hacerle Para confesarle Que muero por estar a su lado siempre Me gusta bastante Besos quiero darle Pero la vergüenza no me deja decirle Ya déjame miedo Ya no me detengas Que quiero entregarle mi amor por completo Es lo que más quiero De ver a lo siento Ándale, balón Ayúdame a decirle Lo que estoy sintiendo Se fue mi corazón No sé por qué Pero ayer lo perdí Muy triste me dejó Siento un vacío aquí dentro de mí Jamás me lo esperé Fue perfecta la relación de ayer Me pregunto por qué Se fue Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo No puedo soportarlo Siento morir del dolor Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó Cuando volverás Tal vez mañana Quizás nunca más Yo nunca dejaré De esperar Me está matando el sufrimiento Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo Siento morir del dolor Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No da ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé con quién lo haces Crees que no me daba cuenta Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Crees que no me daba cuenta Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Yo no respondo Crees que no me daba cuenta Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Sé un tonto que te quiere Y que se enamoraron de ti Sé que los dos entienden Y que se vien de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Fue fácil decir hasta luego Mi encanto era decir adiós Por ti no iba a perder el sueño Necesitaba tu amor Así pensé en aquel momento Tal vez sabré de tu mordor Aún sigues aquí en mi mente Que equivocado estaba yo Perdón Perdón Por haber sido ignorante No fue posible borrarte De mi enfermo corazón Perdón Porque no pude olvidarte Quiero saber si no es tarde Para encender Para encender ese fuego Que nos consumió Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Tan sensual Me imaginé ajena Y me hizo mal ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me marché Buscando otros besos Y ahora regreso Pues no los hallé Los labios traviesos Son rojos cerezos Que saben a miel Intenté Probando de todo Hablando en el lodo Pero te extrañé Amor baleón Amor baleón No me tengas ojo Que quiero volver Por favor No dejes cerrada La puerta de entrada A tu corazón Si es que aún me amas No pierdas la calma Y acéptame hoy Por favor Por favor Te pido de rodillas No me digas no No dejes a la orilla Nuestro amor Mi niña tierna A mí Ven a chiquilla Yo te lo pido De rodillas Que me concedas Tu perdón Chiquilla Concedeme tu perdón Amor Ninja Ninja Victor Vengo a pedirte perdón Vengo contigo Vengo contigo A llorar Vengo a darte la razón El por qué te hice mal Yo te he equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Escúchame Mujer Dij 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 Y sabernos Y sabernos Perdonar Que fácil era ver Y dijo Lo siento Pero nos sobrava orgullo Y nos falta humildad Y cuesta tanto esfuerzo Ser el primero en hablar Que cuando no se atreve tarde ya, tarde ya, volveré a ver, yo daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento una y otra vez no me sirve la razón si tú no estás, si no estás, volveré a ver no daría cualquier cosa por volverte a ver y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí yo aprenderé a vivir sin tus brazos, tu voz, tu sonrisa, el aroma en tu piel yo aprenderé a vivir sin tus brazos y a ver el abrazo de un amor que no fue de un amor que no fue aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz, a hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí, que ya no eres mía, que ya te marchaste y no vas a volver aprenderé a vivir sin ti, a aprenderé a vivir sin ti, mi amor a vivir sin tus brazos, tu voz, tu sonrisa, el aroma en tu piel yo aprenderé a vivir sin tus brazos y a ver el fracaso de un amor que no fue de un amor que no fue aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz, a hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí, que ya no eres mía, que ya te marchaste y no vas a volver aprenderé a vivir sin ti, a sonreír y a ser feliz, a hacerme la idea que solo fue un sueño las cosas de ayer aprenderé a vivir sin ti, a comprender que te perdí, que ya no eres mía, que ya te marchaste y no vas a volver aprenderé a vivir sin ti, mi amor aprenderé a vivir sin ti, mi amor JV DJ Víctor JV JV JV